¡Suscríbete al canal! Pero bueno, no es cartas al uso, quizás como conocemos, tipo Magic Sino que a raíz de unas cartas, tú te haces tu mazo de guerra Y luego son los soldados o el ejército que tú tienes para destruir la base enemiga La base enemiga que se compone de tres torres Vamos a dejarlo para más adelante, ya lo veremos Vamos a explicar un poquito que tenemos aquí en el juego Tenemos aquí nuestro menú principal, el cual tendremos nuestras arenas Hay diferentes niveles de arenas, podremos hacer nuestras batallas Con estas batallas obtendremos estos cofres Que estos cofres, según el nivel del cofre, si es plata, oro, mágico De diferentes tipos de cofres, se abrirán en un determinado tiempo ¿Vale? Normalmente los de plata o estos que veis aquí se harán en tres horas Pero bueno, los de oro serán hasta ocho horas, tenemos que esperar para abrirlos Además tenemos cofres gratuitos, aquí arriba que cada tres horas se nos van dando cofres gratuitos de madera Bueno, la verdad es que son cofres muy básicos, pero bueno, oye, son gratuitos y todo lo gratis es bueno Para que no nos vamos a engañar Además de todo esto, cuando ganamos batallas nos dan coronas que se van acumulando aquí arriba Y cuando tenemos diez se nos da otro cofre además ¿Y por qué digo tanto además? Pues mira, pues no sé, pues que me ha dado por decir eso Seguimos, seguimos con el vídeo ¿Qué tenemos por aquí? Aquí tenemos nuestras cartas, nuestro mazo de batalla Y además las cartas que ya vamos desbloqueando a medida que avanzamos en el juego Como veis, bueno, yo soy level 4, no he jugado mucho He llegado hasta aquí, me quedan todas estas por descubrir Estas por ejemplo ya no las voy a alcanzar porque ya solo me las van a dar cuando llegue a Arena 4 Arena 6, Arena 5, bueno, etc De momento hay pocas cartas, pero bueno, recordaros que este juego es una beta No sale hasta el mes que viene de manera mundial tanto para iOS como para Android Así que yo creo que irán poniendo nuevos personajes, nuevas cartas, nuevas cosas Creo que va a ser un juego muy épico Supercell hace las cosas muy bien Yo soy jugador de Clash of Clans Y la verdad es que si una cosa me gusta de esta compañía Es que no abandona los juegos Como ha pasado con otros juegos Por ejemplo con el de Fallout, el Shender Me enganché muchísimo pero al final cuando acabas el juego Hay un final del juego, ya llegas un momento en que no puedes hacer nada más Te aburres, incluso antes de llegar al final estás aburrido porque dices Bueno, ya estoy a punto de petármelo y ya no tengo esa cosilla de ir pasándome cosas De invertir mi tiempo en algo que sé que se va a acabar en un momento u otro Al final se hace siempre lo mismo Aquí van sacando actualizaciones, sé que lo harán Tengo fe en ello Y bueno, aparte nuestros mazos de batalla Nuestras cartas, estas se irán subiendo del level A medida que tengamos cartas del mismo valor Es decir, si yo en este caso de aquí Tengo 10 cartas como esta Se me irán acumulando Y cuando tenga las 10 se huirá al siguiente nivel Así con todas Y como no, tenemos nuestra tienda Nuestra tienda que podemos invertir nuestro dinero real Para bien invertirlo en cartas sueltas Que van saliendo como, entre comillas, ofertas Baules La verdad es que está muy bien Por ejemplo este, pues claro, nos da 340 de oro A 425, 51 cartas Una épica 10 raras Pero bueno, vale mucho dinerito Y como no, gemas, oro y demás Aparte de esto Luego tenemos, como no Clanes Lo bueno de este juego es que el clan Se compone de 50 componentes Valga la redundancia Y entre estos 50 componentes Podemos crear torneos Podemos jugar entre nosotros Podemos picarnos Podemos derrotar a nuestro amigo Humillarlo si hace falta Y creo que esto le da un handicap Muy divertido al juego Que podamos jugar entre los amiguetes Y bueno, ese pique sano Que es simplemente entre amigos De ah, vaya, este he ganado Y tal y cual Yo sé que algún enflipero Se va a enganchar Y nos vamos a picar Y bueno, no nos va a costar la amistad Pero algo habrá Y además Otra vez con el además Que me está pasando hoy Me parezco a Cerdonian Con aquel vídeo que hizo Del fallout Con el, vale No sé Son cosas que pasan Tenemos el TV Royale Que son partidas De jugadores Que van saliendo La verdad es que no sé En qué se basan Para que vayan saliendo Estas partidas Sé que van saliendo Quizás deben ser De los top O de los mejores No estoy seguro Pero bueno Van saliendo aquí Lo bueno de esto Es que puedes ver La repetición de la partida Además de Joder Tendrá un problema Con Tendrá un problema Tío No sé Bueno Que puedes ver El mazo que llevan El level Al que están las cartas Las cartas más usadas Puedes sacar tus propias Conclusiones Puedes mejorar Puedes copiar En definitiva Creo que está Muy bien Para aprender Y para ver Cómo juegan Los demás Y sobre todo Aprender Porque ya sabéis Que en estos juegos Al final se trata De ver vídeos Mirar estrategias Copiarlas Ver qué puede hacerlo El otro Mirar las contras Porque sobre todo Hay contras Si te lanzan aéreos Y tú no tienes arqueras O algo que pueda ir Contra el aéreo Te va a fundir Porque no vas a poderlo parar Y bueno Ahí la verdad es que es un juego Que parece bastante tontito Al principio Pero bueno Hay estrategias Y la verdad es que luego Se hace bastante complejo Por lo que he llegado a ver En algún vídeo Así que bueno ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a Como no A hacer una batalla Seguramente me fundan Y me den para el pelo Porque estoy más pendiente De grabar Que de jugar Esa va a ser mi excusa Vale No se lo digáis a nadie Así que Venga Vamos a hacer la batalla Me dice que Si soy tonto Porque no tengo huecos Para más baúles Así que yo le digo Que sí Siempre En flip Somos todos Muy corticos Vamos a ello Vamos a jugar Buena suerte Buena suerte Para ti también Como no Compañero Gracias por darme Para el pelo ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos pues Dos torrecillas De arqueras Una a cada lado Y una central Que está nuestro rey Bueno Se está pensando mucho Para atacar No está dando tiempo Para hablar un poquito ¿En qué consiste? Consiste en que Si llegamos a la torre central Y la reventamos Automáticamente Reventamos el resto Pero claro Antes de llegar a la torre central Tenemos la tarea De las arqueras Bueno Ahí va su primera oleada Así que Lo interesante es Primero tirar su Torre de arquera Y luego ir avanzando Me tira esa mierda Que esa mierda Da mucho por culo Niños No habéis como yo Así que Vamos a intentar Vamos a intentar ganarla ¿Por qué no? No estaría Mal que Por una vez En Gameflip Alguien ganase Una partida Pero no voy a ser yo Ya lo estoy viendo No voy a ser yo Claro No voy a ser yo De otra manera Bueno como veis Me acaban de Derrotar Una torre El otro encima Se ha hecho TEA de mi Voy a intentar Recuperar esto Ahora mismo Iríamos 1-0 Si se acabase el tiempo Tengo un minuto y medio Para Para dar la vuelta A este marcador Y bueno Ahora mismo ganaría Él Con una torre Con 1-0 Me gana ¿De acuerdo? Podemos empatar Eso sí Voy a sentarle ahí Unos aéreos Pero es que me va a tumbar Seguro Es que segurísimo Además es que acabo de subir Bueno No es que sea una excusa Pero acabo de subir arena 3 Que yo no estaba preparado Para subir arena 3 Antes de hacer el vídeo Y la verdad es que Me están sacando Mucho el nivel Me sacan cosas del level 6 Y yo Poblécico de mí No tengo Un mojón Para contrarrestar eso Y me dan Mucho pa'l pelo Tío Esto es imposible Que va No puedo hacer nada Bueno En fin Como veis Bueno Vamos a Asumir la derrota Vamos a decirle Que Muy bien Y nada Nos han Nos han follinado ¿Qué vamos a hacer? Me quitan 23 trofeos Lo cual me repercute Pues Que puedo Puedes bajar de arena Igual que con Clash of Clans Subías de nivel Plata, oro y tal Y puedes ir subiendo Y bajando Así que Aquí Más de lo mismo Voy a intentar Por favor Ganar una batalla No puedo acabar Un vídeo De presentación De un juego Perdiendo No sería lógico Por favor Vamos a ganar Ahora voy a ir a saco A ver si Si me toca Una A ver si Si me salen buenas Que claro No puedo atacar Yo con Con estas cartas Porque son muy débiles Tengo que esperar Que me ataque Venga va Suéltame cosas Venga Hombre No te hagas De rogar Voy yo Que voy Ojo Eso no me gusta Eso no me gusta ¿La tiro? ¿La tiro? ¿La tiro? Ya que madre Tío La tiro Que maquina Que maquina Que pasada Me voy Yo sigo Para delante What the fuck ¿Qué ha pasado aquí? What the fuck Adiós ¿Qué cojones Me ha pasado? Me cago en la leche Esto ya es el colmo El puro lagazo Lo que me ha dado Lo que me ha dado Voy a jugar Otra Hostia de puta Lo saco ya Yo voy a tirar Todo ya Es un buen principio Lo tomo por saco Lo podemos saltar Con tonterías Venga Venga Si, si, si Si, si Si, si No va por culo Si, si, si Venga Vamos 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 Por otro lado Desgraciado Gigante ahí Al pedrete Hasta que llegue Madre mía Venga Esta si Esta si Esta si Bueno La bruja Ahí me va a molestar Bastante La bruja Me va a molestar Bastante Ahora ¿Ves? ¿Qué ha pasado aquí? Pues Que me ha dado la vuelta En un momento En un momento Fíjate El desgraciado Bueno Vamos Muérete Ahí está Tengo que aguantar Como sea esto 60 segundos Vamos Por favor Ahí está Estás muerto Estás muerto Oh yeah Si Oh yeah Casi Vamos a jugar La última Esa Coronita Y abrimos Un baulito Hostia No me he dado cuenta Que me ha salido El príncipe Gigantes Son peligrosos Hacen Hacen Pupita Uh Aquí Aquí Ah Ó Qué Casi Ó 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 A ver si ayudo A ver si llego ahí Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos, vamos Es que no mola nada Me la tira, me la tira, me la tira A un toque No puede ser, de verdad Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido, rápido Darle por vuestra vida Darle por vuestra vida Es que si me pido es una flecha eso Vamos, vamos, vamos Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta No, labros Cabrito Qué buena Qué buen rollito Una coronita Oh yeah Oh yeah Qué mejor manera de despedir el vídeo Vamos a abrir el cofrecito Bueno, oro Está muy bien Unas gemillas Que yo las he malgastado Mira Puedo subir los goblins Puedo subir el cañón Esqueletitos Esqueletitos Valkiria Y ya está Vamos a subir cosas Voy a subir los goblins Oh yeah Ah bueno Se me voy a decir Que cuando Subes del level Las torres También suben del level Es decir Aguanta Tiene más vida Hace más daño Etcétera Al final Buah Por 5 Lo actualizo Bueno No está mal Oh yeah Y nada más Flipaos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Espero hacer más Vídeos de este juego Qué mazos son mejores Qué cartas son mejores Cuáles no Cómo empezar Cómo batallar Cómo manquear Porque GameFlip Se trata de pasar Un buen rato Manquear No obsesionarse Con la victoria Es mentira Esto no me lo creo ni yo Pero bueno Espero hacer más vídeos Que os gusten Y nada más Así que Hasta la próxima Flipaos Suscribiros a nuestro canal Y os avanzamos Que haremos algún vídeo En la Mobile World Pongres de Barcelona Estaremos allí Y vamos a ver Qué tendencias Traen Qué juguetitos Nos depara El futuro Y haremos un buen vídeo A ver si nos dejan grabar No sé cómo va a estar Aquello Pero bueno Intentaré grabar Intentaré mostraros Que se cuece Y Por mi parte Nada más Espero que os haya gustado El vídeo una vez más Y Muchas gracias Por estar ahí Y hasta luego Flipaos Tendremos 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 Gracias.